En una concentración de músicos en el cielo Han llegado pa' cantar Yamato y Frankie Ruiz El gran grifo de canales Santitos y Pequín El conde también van a soñar Ya se ha formado la rumba En el coro celestial En una concentración de músicos en el cielo Han convocado a Olivencia a todos los soneros Tomi Villarini viene con sus tropas a tocar Con Juacito di la bala que ya quieren empezar Tomi Olivencia le dice hoy la vamos a formar Hoy llegó al que yo esperaba Y es el Paquito Guzmán Una concentración de músicos en el cielo Han convocado a Olivencia a todos los soneros Para la fiesta de hoy también van a llegar Comites Junior González Pito Rojas va a cantar Roberto Roena vino Con su campana a tocar Se formó la rumba buena Vamos todos a gozar En una concentración de músicos en el cielo Han convocado a Olivencia a todos los soneros Hay un sonero que viene Llegó con Antony Cruz Es el canil de Semera O si venga lo ves tú Es una cosa tremenda Esta fiesta celestial Dirige con mi Olivencia Para que puedas bailar Tengo una concentración De músicos en el cielo Ha convocado a Olivencia Ayer Ojama Y es así ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Llegó Lalo con Tricoche Lalo payas de foco Sería la guarachera del mundo Azúcar Lalo payas de foco A la vez ¡Meñique! ¡Ata! ¡Ata! Feliz de anocheo, familia Claro, un payas de foco O Bernalena también llegó Claro, un payas de foco Ahora sí No puede faltar Néstor Sánchez Claro, un payas de foco Para que ando en Mael Quintana Claro, un payas de foco Hacer martínez y variar un cívico Claro, un payas de foco Pa' la escuela a todos los niños Acaba de llegar Pupi Cantor No puede faltar Néstor Sánchez No puede faltar Néstor Sánchez No puede faltar Néstor Sánchez